Tengo la suerte de poder estar en dos Olimpiadas, en Tokio y la última en Japón. Y la experiencia es buenísima, no solo el jugar, sino estar ahí en la Bioolímpica, conocer a deportistas, la verdad que es una experiencia muy chula. El acabar así con el Open de España y luego también la Sol Game Camp, ganar en Estados Unidos, pues la verdad que fueron dos triunfos muy bonitos y cosas buenas en el 2021 sobre todo. Estoy muy contenta porque me reconozcan en mi tierra, en Navarra, que tanto me gusta y la verdad que intentaré seguir haciendo las cosas bien para dejar el pabellón bien alto. Gracias.